El amparo otorgado a Julio César Godoy Toscano por el juez primero del distrito con sede en Morelia el pasado 30 de noviembre impide que ya sin fuero el exdiputado se le haga válida la orden de aprehensión por presuntos nexos con el crimen organizado. Sin embargo, no se sabe hasta cuándo este amparo impida que sea detenido. En Morelia el juez que otorgó el amparo rechazó hablar con los medios de comunicación. En Morelia el juez se le haga un gran esfuerzo de la orden de aprehensión por presuntos nexos con el crimen organizado. Tras la aprobación del desafuero del exdiputado por 384 votos, no se ha sabido nada sobre su paradero, a pesar de que su hermano, el gobernador de Michoacán, le hizo un llamado para que se presente ante las autoridades para responder por los cargos que se le imputan. En Chucándiro, Michoacán, el gobernador Leonel Godoy hizo referencia a las acusaciones de la PGR de que el ahora exdiputado era el enlace del grupo criminal con el gobierno. No voltean a ver a nuestros presidentes municipales, gente humilde, como el Cuin, como muchos de ustedes. Y en cambio, siempre andan buscando muchos a ver si es cierto que son cómplices del crimen organizado, en vez de venir a ver cuáles son las condiciones de nuestros municipios. Y eso es, amigas y amigos, lo que tenemos que hacer, comprometernos con nuestros ayuntamientos para que entreguen buenas cuentas a la población que los eligió, limpia y democráticamente. Los dirigentes del PAN y PRD en Michoacán opinaron por separado sobre el caso del ahora exdiputado. Fabiola Lanís, dirigente estatal del PRD, compartió el deslinde que hizo ayer el gobernador Leonel Godoy Rangel y dijo que ahora este caso está en manos de la justicia federal. Julio César Godoy ya no es militante del partido desde hace cerca de tres meses, eso ya está en el ámbito de la justicia, suceda con él, ahora está en el ámbito de la justicia. En el PAN las cosas fueron distintas. Ahí el dirigente estatal Germán Tena, criticó que para dar un mensaje personal, el gobernador haya aparecido con todo su gabinete. La dirigencia estatal del PRI no estuvo localizable para opinar de este caso. Con información de Sandra Sainz y Brenda Barajas, informa Cuasar TV.